¡Gordo, es tu turno! ¡Despierta! Y Bob Spencer en... ¡Los Puños Contarrio! ¡Gordo, es tu turno! 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 Solo esperamos al saxofonista Llegará en un minuto Paciencia, amigos Ya llegué Ya estoy aquí El lobo saxofonista llegó ¿Saben qué sucedió? Me quedé encerrado en el baño de mi casa No se rían Me atoré en la puerta Me tuve que cambiar de pantalón Pero no se preocupen, ahora tocaremos Bien, muchachos Un, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Ey! No es fantástico Realmente fantástico Mira ese rostro Esos hombros Ese cuello Es increíble Al fin lo hemos encontrado ¡Ey! Muchas gracias Son un gran público ¿Qué les gustaría escuchar después? Queremos hablar con usted ¿Eh? Esa no la tenemos en el repertorio Señor Wonder Tenemos que hablar con usted Es muy importante Muy bien Ahora regreso, muchachos Un, dos, tres, cuatro ¡Ey! ¿Para qué soy bueno? Magnífico Señor Wonder Usted es nuestro hombre Se equivocaron, chicas Por favor No nos malinterprete, señor Wonder Somos hombres de empresa Hemos llegado a los Borleans De muy lejos Para ofrecerle un trato De millones de dólares ¿Un millón de dólares? Acabo de cumplir Diez años encerrado Por culpa de alguien Que quería hacerse rico Rápidamente En el primer pago En la valija ¿Cuánto es? Aquí está el dinero ¿Cuánto? 50 mil dólares 50 mil ¿De qué se trata? No estamos autorizados A decírselo Nuestro jefe en Nueva York Le dará toda la información Aunque usted acepte o no Los 50 mil dólares Son suyos, señor Wonder No tendrá que devolverlos Con mi suerte Pueden ser falsos ¿Entonces Acepta el trato, señor Wonder? Vaya Pienso que todo esto apesta Pero Creo que puedo vivir Con el olor Ya deja de hacerte el gracioso Elioz Las golondrinas hacen esas cosas Pero solo cuando se sienten bien Yo me siento bien Mira esto Disculpe ¿Sí? ¿Puede decirme Donde puedo encontrar Al señor Vance? ¿El señor Elliot Vance? ¡Eh! Se llevó mi sombrero ¿Quién diablos es ese loco? Era Elliot Elliot Vance ¿Qué te pareció eso? Podremos poner un espantapájaros Con un sombrero En la función normal Bien ¿Qué opinas? Hay alguien aquí Que desea hablar Te dice que es importante ¿Quién es? Vente el sombrero ¿Puedo hablar con él? Hola, señor Vance Necesito hablarle Es muy importante Claro Suba Escuche señor Vance Se trata de que gane Un millón de dólares Creo que Hay una interferencia Alguien Dijo sobre ganarme Un millón de dólares Acepte usted la oferta O no, señor Vance Hay cincuenta mil dólares Esperándolo aquí Señor Vance ¿Esto es suyo? Así era Acepte usted la oferta Señor Vance Y podrá dejar de hacer tonterías Con ese juguete A mí me gusta el juguete Aquí tiene el dinero ¿Y qué se supone que debo hacer Para ganar este dinero? Nuestro jefe en Nueva York Se lo dirá No estamos autorizados Para decir nada más ¿Y piensan ustedes Que voy a creerles? Piénselo, Elliot Hay otros veinte sobres Como ese esperándolo Veinte sobres Entonces Si les creo Solo un momento, señor Wander ¿Y qué momento está ocupado? Hola, Susan El señor Wander está aquí El jefe se encuentra En una junta hora Solo tardará un minuto, señor Wander ¿Qué suerte tuvimos en encontrar? Me va a sorprender Me va a sorprender Me va a sorprender Sí Sí Me va a sorprender Oigan Díganle a su jefe Que se apresure No seguiré aguardando Pero señor Wander Está por terminar una junta No tardará, señor Wander Oye Oye, ¿qué? ¿Cómo que oye que... La puerta Sí ¿Qué tiene? Hace ruido Las puertas se hicieron para abrirlas ¿No lo sabías? Gordo ¿Qué no te sabes otra? ¿Qué no te sabes otra? Oye No me digas que vas a ir a esquiar ¿No creen que la puerta le trastornó el cerebro a... Al pobre Gordo? Oye Escúchame, ojos azules Este no es de lugar apropiado, señor Wander Claro Disculpen, ya pueden pasar Si quieres suicidarte pequeño Espera a que salga Usted también pase, señor Van Yo no entro con Godzilla, ¿eh? Por favor ¿Dónde está el millón de dólares? Sí Extraordinario Realmente fantástico Gran trabajo, muchachos Ya pueden retirarse Y... Muchas gracias Gracias Siéntanse como en su casa, caballeros Es un verdadero placer Tenerlos aquí a los dos juntos Pónganse cómodos Siéntense Ya me sentí Simpáticas Deben ser sus nietos gemelas Es la señora Thatcher Ha de ser su patrona Oh Caballeros Debo confesarles Ustedes son las joyas de esta organización Encontrar uno es difícil Pero dos En tan corto plazo Vaya Debo decirles Que es... Que es... Que es que... No hay adjetivo para describirlo Oh Qué pena Porque me hubiera gustado saber que es que... ¿Y el millón? Empezaré por decirles Ese empleado suyo me ofreció un millón de dólares Sí, a mí también Ustedes, caballeros Son el resultado de un programa doble De un estudio extremadamente sofisticado La prueba viviente de lo inimaginable ¿Y qué hay del millón? Simp Iré directamente al grano Simp El millón Nuestra organización es la única en el mundo que se especializa en... Dobles Habla... ¿Acaso de... Gente parecida? Investigamos, encontramos y persuadimos a los individuos Que son la imagen y semejanza de aquellos que piden nuestra ayuda a que colaboren con nosotros Miren, ellos son nuestros descubrimientos más espectaculares Es increíble Es increíble Se enviaron a un Stalin falso Eso fue lo que ocasionó todo el caos en Yalta Todos eran dobles ¿Pero para qué sirve todo eso? Para poder estar en dos sitios al mismo tiempo Un paso hacia la ubicuidad de los dioses ¿Y en dónde diablos consigue esos dobles? En todo el mundo Y los convence con un millón En su caso Así fue Un momento ¿Quiere decirme que este gordo tiene un doble en alguna parte del mundo? Sí, señor Vance Usted también No, 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 no Eso no se lo creo Solo hay un Elliot Vance en el mundo Naturalmente que los nombres cambian Pero en todo lo demás Júzguelo usted mismo Santo cielo Si no supiera que no soy yo Diría que lo soy Solo con más clase y estilo Es asombroso Pan pleno Ahora No me diga que no es usted, señor Warren Veamos Oh, qué guapo Mira esto Muy guapo Pero con traje ¿Y el millón? Primero tendrán que sustituirlos por siete días En cualquier modo imaginable ¿Quiénes son ellos? Dos de los hombres más ricos del mundo Son primos Ellos son parte de una dinastía Que representan un auténtico imperio de la fortuna Viven en Brasil En Río Ah, Río ¿Conoce usted Brasil? Bueno, creo que va Brasil Son dueños de plantaciones de tabaco Miles de cabezas de ganado Minas, astilleros, hoteles Bancos Ellos siempre están a la vista del público Bueno, bueno ¿Cuándo empezaremos? Entonces puedo contar con ambos Claro que sí ¿Y el millón? Ahora Somos esperados Cállate, gordo Deja que hable el jefe Oh, por favor Yo no estoy hablando Caballeros Oh Asombroso Idénticos No puedo creerlo Ni yo ¿Qué opinan, caballeros? Debo admitir que el parecido físico es casi perfecto Sí, pero muy desconcertante Podría decirse que son Un tanto primitivos, ¿no crees? Es la primera impresión Caballeros Permítanme presentarles a Greg Walder y Elliot Bans Hola Señor Walder Él es Antonio Coimbra de la Coronilla y Acevedo Hola, Tony Igualado Señor Bans Bastián Ochoao Coimbra de la Coronilla y Acevedo ¿No te han dicho alguna vez que eres muy apuesto, amigo? Aún hay ciertas cosas por aclarar Y como la discreción es la orden del día Me he tomado la libertad de organizar el almuerzo ¿Almuerzo? Me encanta la idea ¿Abra cerveza? Sentémonos, señor Walder Sí, también algo de guanile Claro, venga Te equivocaste No son primitivos, son animales Exacto ¿Qué pasa, Tony? ¿No tienes hambre? No, almorcé en mi club ¿Y tú? ¿No quieres nada? No, gracias Un buen pollo, ¿eh? Prueba este vino Bueno Ya que estamos en confianza Quisiera saber de qué se trata Porque ustedes están aquí cuando deben estar allá Y no me huelen muy bien No pagas dos millones de dólares por nada O que tienen enemigos, ¿eh? Ustedes saben cómo son los negocios Yo no Para mí es el primero Todos en la vida tenemos enemigos En el mundo de los negocios No hay piedad Tu mejor amigo Podría convertirse en tu peor enemigo Es igual que cuando juegas billar, ¿no? Fui asaltado en Wall Street en pleno día Una experiencia terrible Afortunadamente pasaba por ahí la policía ¿Quiere decir que no peleaste? Ellos eran dos Nada más ¿Qué horror? Ay, que me entiendo Nosotros Haceremos la carnada Mientras que ustedes Regresaremos a Río Después Para firmar un contrato Y seguramente este contrato Está molestando a alguien, ¿verdad? Alguien que hará lo que sea Para evitar que ustedes lo firmen Incluyendo el asesinato Ah, pues yo no sé qué decir Di que es maravilloso Yo acepto y aceptamos No hables por mí, gordo Si tú no aceptas Ese trato desaparecerá como el humo Y no voy a permitir que se pierda un millón, enano ¿Podríamos saber el motivo de tu inquietud, querido Elliot? Sí, querido Bastián Bueno, el motivo de mi inquietud es que no quiero acabar con una bala en mi cabecita, mi amigo Naturalmente puede haber cierto elemento de riesgo Pero un millón de dólares es un millón de dólares Yo no lo pensaría tanto No le rogaremos Si yo acepto, los dos aceptamos Un momento, un momento Te propongo esto, querido Elliot Un millón de dólares para cada uno por sustituirnos más 500 mil Para descubrir a nuestros enemigos Oye, ¿oíste eso? 500 mil por destrozar a sus enemigos Sí, sí, lo oí, ya es mejor Esto es muy arriesgado, primo Me gustaría hacerles una sugerencia a los dos Si no les importa Te escuchamos, gordis Sean lo que sean, improvisen En otras palabras, no intenten imitarnos Sus personalidades son tan magníficamente espontáneas Que sería absurdo tratar de reprimirlas Somos tan parecidos Ni en sueños sabrán la verdad Este tiempo, estos siete días Serán recordados como, como algo Insólito, algo loco Eh, no estás de acuerdo Ni siquiera es una locura Sí, claro ¿Y sabes qué, gordis? Me gusta tu onda ¿Onda? Sí Sí Quiere decir que le caes bien, gordo Gracias ¿Preparaste el portafolio para estos dos caballeros? Lo tengo aquí Quisiera sugerir, querido Elliot Que cambies tu peñado ¿Qué? Quisiera sugerir que cambies el tuyo Oye ojos azules Somos los únicos dos pasajeros en el avión ¿Qué sucede, niña? Fue reservada enteramente para ustedes Pensé que lo sabían Es que el gordo es muy distraído Sí, distraído ¿Gustan un poco de jugo? Ah, gracias Con vodka, gracias Oye, hagamos la tarea Bien pensado, veamos Este es Ángel Duarte Secretario personal, escrupuloso y delicado Ay, qué cara de payaso tiene, ¿no? Este es Bernardo, el mayordomo Estos son Nadiño y Vinicio, los choferes Los choferes Se parece a Super Ratonor Sí, se parece Chóferes Esta es Cepa, la cocinera Cepa, ya siento que te quiero Ayudantes de cocina Criadas de arriba Criadas de abajo Ballets Mambo, danzón No, no es cierto Jardineros, lacayos Oye, esto es una locura Nunca he estado en un manicomio Esta se llama Olimpia Y es duquesa del bla 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 Y varonesa del bli 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 Pero está muy guapa Amiga íntima de Bastiano Por años solamente una relación platónica Ay, qué tonto ¿Platónica? ¿Con qué se come eso? ¿Es una enfermedad? Sí, algo así A Olimpia le gustan Frost, Baudelaire, Whitman Sus favoritos son Thomas Mann, Beckett y Joyce Tiene muchos novios, ¿no? Yo la pondré en su lugar Su relación con Bastiano Es tema de conversación en la alta sociedad ¿Y sabes por qué? Porque Bastiano no conoce a los novios Pero eso va a cambiar Seguro Oye, ¿eres casado? ¿Casado? La casada es mi mujer No tú, gordo Antonio, el otro gordo Ah, no yo, sino el otro yo Sí Antonio, no sé ¿Quién es esa momia? Albert Von Eisen ¿Quién sabe qué? Doctor, el mejor psicoanalista de Sudamérica Analista de Antonio ¿Y qué es eso? Tu dietista cerebral ¿Dietista? El señor Coimbra es un soltero sin lazos románticos Ve a su amigo y confidente el doctor Von Eisenberg dos veces al mes y le paga 15 mil dólares por cada una Vaya tipo ¿Por qué dicen que los ricos siempre se sienten solos? No lo sé, nunca he sido rico Pero si no nos pareciéramos a estos dos payasos yo estaría volando haciendo acrobaces y tú limpiando establos Parece que estás engordando Solo un par de kilos Deberías correr un poco, te haría muy bien Tal vez lo haga Ahí están Míralos, ahí están ¿Pero qué diablos les sucedió? ¡Oye! ¡Niquilada! ¿Perdieron algo? No, señor Entonces, enderecense y lleva mi portafolio Sí, 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 señor Mira Mira, ¿qué te parece? Tú irás atrás, niño, yo conduciré Pero, señor, usted no sabe conducir Ah, no, lo intentaré Arriba, super ratón Sí, sí, sí Pero, señor... Tú sube atrás, portachón Está bien, lo que usted diga, señor No, 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 no... ¡Kșa! Creen que van en una pista de carreras Yo creí que le tenían miedo a la velocidad Pero yo creo que le tienen más miedo a que alguien les meta un balazo por el trasero ¡Suscríbete al canal! Oye, esto no está nada mal Tardarás una semana en encontrar el baño Bienvenidos a casa, señores Gracias, Dan ¡Qué personaje! ¿Hay noticias, Bernardo? No, señor Es mejor, en boca cerrada no entran moscas Ese es un buen refrán, primo Estoy seguro, señor ¿Y cómo van las cosas en los establos? Bien, señor Su yegua estuvo espléndida esta mañana Disfrutamos un trote tranquilo Ha llegado el forraje especial para ella de Irlanda Por avión, señor Vaya, al fin Esa es una buena noticia Esa es una buena noticia Pero no veo a Cefa ¡Ahí está Cefa! Cefa, ¿qué nos vas a cocinar el día de hoy? Pues hoy, señor Hoy, nada ¿Nada? ¿Por qué? Antonio, pero recuerde que es el primer jueves del mes Ah, ¿y eso qué tiene que ver con el hambre? Pero, señor Esta noche la varonesa Sofronia Machado Calbosa Tiene su reunión cultural del mes Usted mismo dijo que confirmara su presencia allí ¿Cómo pude olvidarlo? Pues, por las dietas que te imponen ¿Y a qué hora nos espera la tal Zafronia esa? Sofronia Ah, sofronia A las ocho, como siempre, señor Bueno, para empezar, quiero deshacerme de estas costras que tengo ¿Costras? Lo que queremos es lucharnos El servicio de baño está esperándolos, señores Ah, me van a bañar 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 El programa, señor. ¿El programa? Sí, para la velada. La varonesa hizo entregarlo esta tarde, como siempre. Ah, pues dile que gracias. Que se diviertan, señor. Lo intentaremos hoy. Lo dudo mucho. ¿Dejarás que conduzca el super ratón? Pues sí. Nadiño. Sí, señor. Pisa a fondo. ¿Piso a fondo? Sí. Quiero decir a toda máquina. ¡Deprisa, super ratón! Ver cómo entran a esta lata de sardinas los Coimbra con sombrero. Tal vez se los quitan. Veamos. Resultó... Ya viste mi dedito. Bonito. Hermosísimo. Pregúntame, ¿qué hora es? ¿Qué? Que me preguntes qué hora es. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Vaya. En verdad que está hermoso. Hablando de la hora, creo que vamos retrasados. Vaya. ¿Cuál es el programa? Sonata para arpa interpretada por la baronesa Sofronia Machado Calvoso. Ah, no empieces. Seguida por la lectura de qué tan avanzada es la investigación sobre el establecimiento de la nobleza a través de los análisis sanguíneos. Ah, no sigas. Ah, mira, esto es mejor. Viajando por la cocina del Tíbet. Mmm, eso sí me interesa. Y los usos del alpiste. Mmm. ¿Cómo nos lo servirán en la jaula o desde la ventana? Bueno, pues tendremos que jugar el juego si es que queremos atrapar a los zampones, primo. Mmm. Pero mira, yo comía mejor cuando era pobre, primo. Mmm. ¿Por qué no empezamos esto mañana? Esta noche vamos a divertirnos. Oye, qué buena idea. Que doña Sofronia se vaya con su arpita al infierno. Sí. Conozco un buen lugar. Nariño. Al puerto. Ya verás. Ya te lo decía. Vamos, perezosos, despierten. Vamos. Quiero vida. Mucha vida. Quiero vida. Bienvenidos, señores. Les tengo una mesa excelente. Pasen, por favor. Por favor. Aquí está. Es la mejor mesa del establecimiento. Estará lista en un momento. Ahí está. ¿Qué desean los señores? ¿Cuál es el platillo especial de hoy? Arroz con frijoles. Por mí estará bien. Arroz con frijoles para dos. Dos platos de arroz con frijoles. Cuatro. Cuatro. Que sean ocho. Ocho. Esto sí que traen hambre. Hola, guapo. Hola. A ti también, hermosa. ¿Nos invitan un trago? Claro. ¿Cómo estás? Yo soy Bastiano Coimbra de la Coronilla. Y Acevedo. Y como están muy delgaditas, tomaremos champaña. Champaña, sí. Pagaremos nosotros. Sí, champaña para todos. Qué desnutridas están. Quieto. Deja. Sí, ya se está noche me haces tanto especial. Si no los hubiera visto entrar con mis propios ojos, te aseguro que no lo hubiera creído. He leído de tipos con doble personalidad, pero estos me dieron gol. Claro. La baronesa perderá a sus invitados de honor, Sirti. Solo andan de juerga antes del evento principal. Pues tendrán más de lo que esperan. Vamos andando. Comida. No sé ni por dónde empezar. Aquí las esperamos, chicas. Esto sí es vida, gordo. Sí, señor. Deberían dar una lectura así con su cronía. Buenas noches, Tango. El lugar está lleno, pero encontraré una mesa para ti. No, quiero tu mejor mesa. Pero esa mesa está ocupada. Yo quiero esa mesa. Sí, enseguida. ¿Qué chisme te acabo de decir? No te asustes, gordo, pero esos buitres quieren nuestra mesa. ¿Qué? El cuarteto. Esos son Beatles. Oh. Estos quieren molestarnos. No. ¿Qué habrá tablao flamenco? Este del tablao y del bigotito es el más malo de todos. Oh. Y quiere asustarnos para quitarnos nuestra mesa. Así es que apresúrate y termina tus frijoles. Oh. Este mago no bromea. Es el asesino más temido de la ciudad. Le gusta que le digan Tango. Oh, le gusta. Ajá. A lo que yo concluyo, querido gordo primo, es que uno que se llama Tango en la tierra de la Zamba es un perfecto idiota. ¡Toma! Oye, mi guisado, no. ¿Qué sucede, jefe? Ángel, ¿qué sucede? ¡Toma! 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 ¿Qué es eso? ¡Toma! 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 ¡Toma, tu! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suscríbete! 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 ¡No es hora de dormir la fiesta! ¡Vaya por él! ¡Vaya por él! ¡No! Oye... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 ¡Ay, ay! ¡Aaah! 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 No. Duele, ¿verdad? Eso duele más. ¿Lo llevaras a casa? Ay, no sé quién me lo puso a qué. ¡Yo solo iba al baño! ¡Vamos! 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 ¡Oiga, jefe! ¡No están aquí! ¡Sí! ¡Sigan buscando, chicos! ¡Nos encontrarán! ¡Aquí estamos, muñecos! ¡Bueno, muchachos! ¡Esta vez no escaparán! ¡La policía, lárguemelo de aquí! ¡No! 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 Son sinceramente espontáneos, pero no desgraciadamente son un peligro! ¿Y qué querías? ¿Al duca de Edimburgo como tu sustituto? ¡Claro que no, primo! ¿Pero estos dos caballeros han ido demasiado lejos? ¡Lo están haciendo lo mejor que pueden, primo! Desafortunadamente, sí, lo hacen de su manera. Pero ¿era eso olvidarnos del contrato? ¡Jamás! ¡Y tal vez hasta nos libren de esos zampones! Bueno, al fin y al cabo ya están arruinando nuestra reputación. Pero solo espero que no hayamos subestimado el riesgo. El servicio, señor. Su té de manzanilla. Ah, buenos días. ¿Estás enfermo de la espalda? No, señor. Entonces, levántate. Sí, señor. Buenos días, señores. Buenos días, a ti también. Señores, mis conmiseraciones por el terrible accidente sufrido anoche. Ah, no fue nada. Hemos estado en peores. El desayuno será servido inmediatamente. Ah, es una buena idea. Podría comerme una mula. Qué sabroso es comer, sí, señor. Ah, me encanta esta mesa chica no muy grande. ¿Qué tal, ojos azules? Pásamela, sal, gordo. Sal. Desayuno para el señor Bastián Ocoimbra de la Coronía y Acevedo. Y desayuno para el señor Antonio Coimbra de la Coronía y Acevedo. Ya va, sal, trae de comer. Gracias. ¿De quién fue esta maldita idea? No, señora ¿Qué sucede, don Antonio? ¿Acaso es un chiste? Bueno, es su dieta Escogida para usted por su dietista Yo soy mi propio dietista Y yo escojo lo que como, ¿entienden? ¿Cómo diga? Denle esto a los canarios como aperitivo Sí, señora ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te pasa, calabaza? ¿Puedo decirle el programa, señor? Excelente Si es como el de anoche, olvídalo El programa del día, señor Ese tampoco me importa Tranquilo, gorda Ah, sí, 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 por favor Gracias a Dios A las once horas Tu adorada niña Ah, sí, 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 sí Tengo un par de cosas que tratar con ella ¿Quieren que prepare el carruaje? Sí, sí, ¿sabes qué? Me caes bien A mí también, pero está subiendo de peso ¿Puedo retirarme? Sí, sí, claro Puedes retirarte Y también todos ustedes Vayan Adiós Gracias, señor Retirada ¿Sabes una cosa, gorda? Me encanta ser millonario No me digas Bernardo, son personas completamente diferentes Desde que regresaron de los Estados Unidos Antonio hasta aprendió a tocar el saxofón Increíble Y Bastián me pidió que le comprara una tabla para sonaclear Una de esas cosas que sirven para hacer equilibrio sobre las olas del mar Me dijo que no quería perder su toque Bastián Bastián Increíble Increíble Oye, gorda, ¿y los tipos de la agencia de dónde te sacaron? ¿De la Laguna Negra? Del club de jazz, de Charlie el Sucio, de gorda Ah, del club de jazz Me dejan salir de la cárcel de la ciudad de vez en cuando para tocar el saxofón Por buena conducta, ya sabes ¿Y antes de eso qué hacías? Pues vagaba por ahí, fue cuando vine a Brasil la primera vez ¿Y para hacer qué? Buscaba yo diamantes en un río Pues no parece que hayas encontrado mucho ¿Qué dices? Estoy bastante bien ahora ¿Y tú qué hacías? Pues un poco de todo, pero lo que hago mejor es caer ¿De la última caída quedó así tu cara? Sí, soy acróbata Cuando necesitan a alguien para que caiga de un caballo a galope o para que conduzca un auto en llamas, ¿a quién le hablan? ¿A quién le hablan? A Elliot Barnes, el mejor Un negocio muy arriesgado No, ni te das cuenta cuando lo haces Así que eres tú Soy yo Pues no lo parece ¿Ah, no? No Deténganse Mira, cuando galope hacia ti, primo, me dispararás Igual que en las películas de Trinity Bang Y verás qué sucede Cargaré mi arma ¿Estás listo? Sí Ya cayó, solo me falta uno Ah, estoy bien, estoy bien, no se preocupen Gracias, gracias muchachos, gracias Esa caída cuesta 500 dólares ¿Nunca te has roto la cabeza? Jamás, ya te dije que soy el mejor Y hablando de cabezas, será mejor que te cuides de ese doctor ¿Qué tiene que ver el psiquiatra con esto? Conozco bien su juego Primero se ganan tu confianza y luego escarban, escarban y escarban ¿Y en dónde? En tu mente, en tu pasado, ya lo sabes Los dobles, los dos millones de dólares, no lo olvides Vaya Vaya Y como eres de cabeza muy duro, no quiero que lo eches todo a perder El burro hablando de orejas, súbete Jefe ¿Sí? Está a medio acabar, maté a Bastiano Maravilloso Le disparé, jefe Y cayó como Higo Maduro Te felicito, Taco No fue nada, jefe Mañana me encargo del segundo Úsalo ¿Alguien conoció? ¿Alguien conoció? Yo, yo mismo le disparé ¡Bum, bum! Al blanco, cayó al suelo como Higo Maduro Estúpido El señor Antonio Coimbra de la Coronilla Y Acevedo, muñeca Gracias Mi estimado Antonio Hola Me da gusto Qué bueno que tu fuerza muscular ha mejorado considerablemente He hecho algo de ejercicio ¿Descansaste bien estos últimos días? No puedo quejarme Ah, pero siéntate Antonio, por favor Gracias Y dime, ¿ya no has tenido más de esas horribles pesadillas? Bueno, no exactamente, pero... Pero... Sueño que estoy... Limpiando arena en el río Prato Ya sabes, limpiando, limpiando ¿Típico? Un síntoma recurrente de tu inconsciente ¿Así que se trata de eso? Por supuesto Es tan típico Tiene que ver con tu infancia Jugando en la playa Con cubeta y pala Y... Limpiando ¡Exacto! Y limpiando ¿Ves cómo las cosas se van aclarando? Sí, y... Salen a la superficie ¿No? Volvamos a tu infancia, Antonio De los impulsos primordiales A... Estos sentimientos reprimidos Escarbaremos Yo escarbaré para ti Es tan consolador después de tanto tiempo Jamás pensé que alguien escarbará para mí Igual que todas, llega tarde Oh, el pensamiento puro Oh, el gozo de mi alma Mi cupido ha llegado ¿Acaso eres tu olimpia mujer de... Amor Amor ¿Acaso tus castos labios estaban por hacer una declaración, cupido mío? Es si, era lo que iban a hacer mis castos labios Oh, vida mía Estás aquí para traer alegría a mis ojos Y a todo mi ser Oh ¿Quieres que siga? Oh, mi platónico amigo No fue dicho que tus castos labios jamás rozarían Ah, sí, sí, fue lo que dije Pero... Cupido hoy... Perdió la cabeza Ese es el día de la pasión Más vale llegar a tiempo que ser invitado Oh, entonces hoy es el día No, el gran día Así es Joyce, Proust, Whitman Todos en uno Solo, mi amor Ellos son solo palabras Palabras hermosas Pero la vida también es sangre Piel Músculo Sí, sí, sí Creo que sí ¡Oh, limpia! Oh, mi amor Cupido mío Cupido mío Entonces... Sí, sí, sí Típico Todo se está aclarando Todo está tomando su lugar Este nuevo elemento del saxofón encaja perfectamente ¿Encaja? Absolutamente, sí Pero hay algo que no quiere emerger ¿Y qué tenemos que hacer? Hipnosis Observa el brillo, Antonio Concéntrate Sigue la pluma Concéntrate Más 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 Estás en un sueño muy profundo Porque estás relajado Relajado Muy tranquilo y relajado Duerme ¿Puedes oír mi voz, Antonio? Voy a hacerte unas preguntas Y tú las vas a responder Porque quieres responderlas Deseas contestarme todo ¿Verdad? Estás por firmar un contrato Por hacer un trato ¿No es cierto? ¿Verdad? Sí Estás por firmar un contrato Por hacer un trato ¿No es cierto? Quiero saber todo acerca de este contrato Quiero saber todo lo que harás cada día Hasta que lo firme Me lo dirás todo ¿A ti qué diablos te importa? ¿Qué dijiste? Repítelo, Antonio ¿Qué a ti qué diablos te importa? Ahora tú me dirás todo ¡Al sofá! ¿Qué es lo es? ¿Vas a hablar? Ahora empieza a soltar la lengua ¿Por qué te interesa tanto mi vida? ¡Es parte de la terapia normal! No es tu terapia Ahora te enseñaré mi terapia ¡No! Ha habido un terrible malentendido Eso no es lo único terrible Te romperé la nariz A menos que hable Me espías ¿Para quién trabajas? Dime para quién Te lo diré, te lo diré Pero déjame en paz Momentos nativos Cuando llegaste a mi alma Oh, hemos llegado Dame nuevos gozos Libirinosos Solo dame la lluvia De mis pasiones Dame la vida La vida áspera y rancia ¿Recuerdas, mi amor? Son las palabras De tu poeta favorito Ah, sí Este Eh, Cassius Clay Eres tan deliciosamente simpático Tú bien sabes Que esas son las palabras Del divino Whitman Ahora dime ¿Fue él quien te dio Tu pasión hoy? Mira, olvidemos el pasado Desde ahora Estás viendo a un nuevo bastiano Tendremos que recuperar El tiempo perdido ¿Verdad, mi amor? Ya lo dijo Chuck Berry ¡Alto ahí! Soy el teniente Coyac Aquí está mi identificación ¿A quién cree que engaña? Ustedes son maleantes ¿Para quién trabajan? Eso no le importa Suba al auto Bueno A su auto No a este Tonto ¡Suba! ¡Oiga, espere! ¡No! ¡Maldito sea, se robó la llave ¡Ponlo en neutral para que ruedes! Adiós, muchachos ¡Oye! ¡Oye! ¡Un momento! ¡Oye! ¡Oye! ¡Un momento! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Hay que seguirlo! ¡No puedo! ¡También se llevó la llave! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gordo, suspende el concierto! ¡Tenemos que hablar! ¡Ven acá! ¡Ay, aguafiestas! ¡Todo el mundo a la piscina! ¡Es hora de nadar! ¡Viene, enano! ¡Aguaste la fiesta, eh! Los agentes falsos trataron de matarme ¿De matarte? Aquí hay un espía Ven, busquemos un lugar donde hablar ¿Y luego qué pasó? Invité a esa idiota a subirse al diván para que me platicara todo lo que sabía ¿Y después? Pues lo habían convencido de que me escarbara un poco O ellos lo harían en su cerebro con taladro neumático ¿Y qué le dijiste? Que yo utilizo el taladro neumático para limpiarme las uñas ¡Sutil, muy sutil! ¡Todo acabó todo! Descubrí que verás su contacto a las 12 del día de mañana ¿Dónde? ¿Y dónde está el doctor ahora? ¡Se esfumó! ¡Mira eso, mira! ¡Mira! ¡Mira eso, mira! ¡Mira eso! Gracias. Tranquilo, bigotón. Solo queremos esta pequeña información. Gracias. ¡Vamos! ¡Buscamos al administrador! Perdón, el administrador. ¿Y el administrador? Gracias. Encontraremos al administrador yendo por ese pasillo segunda puerta después de la ducha. ¿Estás seguro de que leíste bien el mensaje? Absolutamente, sé leer las líneas. ¿Qué haces? Solo quiero aprender a leer. Métete a la escuela, ven. Perdón, señor. ¿Señor? Todos arriba. Ha llegado el correo. Mira lo que me encontré sin escarbar. Buen trabajo, nena. Te llamaré después. Hola. Caballero, siéntense, por favor. No, gracias. Nada más veníamos a traer esto, pero ya nos vamos, ¿eh? Hasta luego. Adiós. Miguel, ¿por qué no ponemos las cartas sobre la mesa? No tiene nada que apostar. Y aunque tuvieran una baraja llena de ases, todo está en su contra. Tienes razón. Eso creo. Comunícame con el jefe, corazón. ¿Qué quieren? El correo llegó. Y adivine qué. Un par de idiotas lo entregó. Si te vuelves a equivocar, te les joyaré. No, no hay error, jefe. Los Coimbra están sentados aquí frente a mí o dejo de llamarme Tango. Te creo. Tráelos aquí el fin de semana. Bien, jefe. El jefe los ha invitado a su casa a pasar el fin de semana. Ah, pues no sé si podamos. ¿El fin de semana? Ajá. Bueno. Aceptamos. ¿Ellos vendrán? Oh, por supuesto. Ajá. Oigan. No lo tomen tan mal. Después de todo, lo peor está por venir. Ajá. Tú. Cierra la ventana. Me estoy sofocando. Quiero aire. Dejen que respire. Es su última voluntad. Maldito, vamos por él. No. 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 No, no. 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 No es con nosotros. Sigue adelante. Da la vuelta ahí. Déjalo pasar. Buenos días, oficial. ¡Cállese! Pero, oficial... ¡Le dije que se callara! Usted se ha metido en problemas. Oficial, tal vez hubo un malentendido. No lo malentendí. ¡Salga de ahí, estúpido! ¿Qué? Usted no sabe quién soy yo. Yo soy Bastiano Coimbra de la Coronilla. Y Acevedo. Él es mi primo Antonio. Tony, ¿por qué no sales a saludar al amable oficial de policía? Hola. ¿Qué tal, amable oficial de policía? ¡Déjeme bajar! Los primos Coimbra. Por supuesto, los primos Coimbra. ¡Ha habido un malentendido! Lamento mucho lo sucedido, oficial. Seguramente es mi culpa. Oh, no. Yo soy el que lo lamenta. Usted lo comprenderá. Yo digo que son los tiempos en que vivimos. Como una coincidencia, nos dirigíamos a la academia de policía. ¿De verdad? Así es. Mi primo y yo queremos regalar 5,000 entradas para el juego de los niños. Sí, sí. Sí, 5,000 entradas. ¡Qué maravilla! Sabe que mucho trabajo y poca diversión acaban con el corazón. Ah, sí. Esos muchachos trabajan demasiado. Sí, comprendo lo que dice. ¿Podría escoltarlos hasta la academia? Gracias. Eso sería sensacional. ¿Sería demasiado pedir si fuéramos en su patrulla? Ah, claro. ¿Por qué no? Ha sido el sueño de toda mi vida viajar en una patrulla. Inocente. Escoltaremos a estos caballeros hasta la academia de policía. ¿Caballeros? Hongus. Síguenos, Jaime. ¿Sí? La próxima vez que escuchen una sirena de policía, deténganse. Por supuesto, oficial. Felicitaciones, coronel. Muy eficiente. En realidad, sí. Gracias, caballeros. A nombre de todos los cadentes. Apreciamos en realidad lo que ustedes hacen. Y quisiera pedirle un favor, coronel. Claro, dígame. Si nuestros guardaespaldas ven sus métodos de entrenamiento, le servirá mucho. Exacto. Por supuesto, será un placer. Y cuento con todo lo que aprenderán aquí, ¿verdad, muchachos? Sí. Especialmente Zamba. ¿Sabe qué le pasó? Le quitaron su coche como quitarle un dulce a un niño. Una limusina como esta, precisamente. Enséñales el recorrido. Sí, señor. Señor, caballeros, por aquí, por favor. Allá tenemos el gimnasio y el laboratorio forense. Por allá está el campo de tiro. Nuestros cadetes se gradúan con una calificación de 98 entre 100. Bien, bien, coronel, ha sido todo un guiseo. No tengo con qué agradecerlo, caballeros. No, 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 al contrario, coronel. Somos nosotros quienes le agradecemos. Vamos, muchachos. A continuar trabajando. Vamos de aquí rápidamente. Me da urticaña este lugar. 3-9-9-4-4-3. Ah, esas son tus medidas. No seas tonto, es el teléfono de nuestro hombre. Tango lo marcó en mi presencia. Pues vamos. Vamos. Mojaré mi mejor traje por nadar hasta allá. Ah, maldito, tenía que vivir en una isla. Y lo peor es que los gritos de auxilio nos escuchan desde una isla. Señores, estarán fuera mucho tiempo. Solo una hora. Ah, bueno. Hola, pequeño pulpo. ¿A quién le dices pulpo? ¿A quién más? Tus manos son tan rápidas que pareces pulpo. Claro, claro. Prepárate unos tragos, piraña. Ah, jajaja. Un movimiento falso y serás pescado, amigo. ¿Qué pasa? Sorpresa. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son ustedes? Quieto. Queremos el nombre de tu cliente. ¿Cuál cliente? Yo no sé de lo que me están hablando, lo juro. El idiota que te ordenó que mataras a los primos Coimbra. Dímelo todo o te convierto en coctel de langosta. No sé quién sea ese señor, jamás he visto su cara, se lo juro. Lo conocí una sola vez. Usaba un largo abrigo negro, un sombrero sobre la frente y lento. Eres un opción, crees que nos chupamos el dedo. Bueno, él me pagó. ¿Cuánto te pagó? Veinte mil dólares. Bueno, no es de nuestra liga. ¿Cómo lo contactaste? Yo no, él es el que siempre me habla. Tiene la voz delgada, como de mujer. ¿Así es que es la clase de amigos que ahora te gustan? Juro que les digo la verdad, lo juro. Sí, creo que no miente. Creo que nos despedimos del millón. ¿Ah, sí? Pues creo que vendrás con nosotros, calamar. ¿Qué van a hacer aquí? ¡Los patalea! ¡Los patalea! Recuerda que en el mar la vida es más sabrosa. No cabe duda. Es una rareza. Primo, escuche este verso. Será un placer. Por el temor de quererme tanto como yo te quiero. Has preferido primero para salvarte perderme. Y si no me dejas verte es por no ver en la mía la imagen de tu agonía. Porque mi muerte es tu muerte. Oh, conmovedor. Adelante. ¿El periódico de Río, señor? Muy agradecido. ¿Qué noticias? Veamos. Oh, no, no. Los primos Coimbra se codean con el bajo mundo. ¡Qué atrocidad! Los primos Antonio y Bastián Coimbra se divirtieron hasta el amanecer en compañía del ampón más famoso de Río. Los dos magnates atrajeron a la prensa a quienes habían recibido una llamada anónima... ...del club, vino, mujeres y canto. Oh, quien acaba de reabrir sus puertas después del escándalo que los Coimbra armaron. Otro escándalo. El nombre de la familia está completamente deshonrado. Inmortalizado en la compañía de ampones. Nosotros, los Coimbra de la coronilla. Y Acevedo. Sí, y Acevedo. Queríamos enviar dos corderos para darlos a los tigres y acabamos enviando a los tigres. Arrastrando la cobija y enlodando el apellido. Peor que eso, primo. Ninguna firma querrá volver a tratar con nosotros. ¿Cómo pudimos equivocarnos así, primo? Temo que debemos regresar a Río de inmediato. ¿A Río? Ahora. No hay otra elección. Tan pronto lleguemos a Río, les pagaremos ese par de salvajes. Los presentaremos ante la prensa y así se explicará todo. Se puede todo. Sí, todo. Las amenazas, los atentados en nuestra contra, la idea de los dobles. Y así lavaremos nuestra honra. Entonces ellos regresarán a su casa y nosotros a la nuestra. Los primos Coimbra de la coronilla. Y Acevedo. Y Acevedo. ¡Gracias! ¡Alto ahí, comandante! Comandante Bosch y sus perros de guerra a la orden. Combatimos al que sea, por dinero. Aquí está, ¿eh? ¿Y el resto? Cuando hayan terminado la misión. Digamos que mañana sería demasiado tarde. ¿Algo más? Sí, los quiero vivos. Tienen muchas cosas que decirme. Con su permiso. Suban. Nadie los vio salir. No oí nada esta mañana. Estaban tan borrachos anoche cuando los llevamos a casa que estaba seguro que pasarían todo el día en cama. Y de repente se los llama para que vengamos aquí por ellos. Ahí están. ¿Qué tal? Buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué tal de viaje? Los veo muy bien. ¿Qué es eso? Su auto, señores, con todas las modificaciones que ustedes ordenaron. Suspensión rebajada, doble turbocarburador, válvulas extra resistentes, 12 mil revoluciones de cero a cien en ocho segundos. Es una verdadera bomba. Víntenlo, pero ya. Del color original. ¿Estás renunciando? No, señor. Entonces toma tu lugar. Sí, señor. La puerta. ¿Esta? ¿A casa, señores? No, al rancho en San José. Luego lleven el auto de regreso a la mansión. Sí, señor. Ay, ay, ay. Algo picante para mí. Y en abundancia. Sí, me traen unas cervezas y dos chorizos con huevo. Buenos días, señores. ¿Hay noticias? Solamente una llamada para el señor Bastiano de la señorita Olimpia. Ella le informa que el tema de la próxima reunión literaria será vida o muerte. El dilema del día. Y dile que la quiero con tostadas de centeno y una pierna de cero. Disculpe, señor. Baja la voz. Hay un caballero al teléfono que insiste en que es usted. Hola. ¿Cómo estás, Tony? Sí, dices que quieres ya estar en casa. Sí, sí. Aquí está conmigo. Te manda saludos, Eliott Vance. Un gran muchacho. ¿Cómo están las cosas en la gran ciudad, eh? ¿Por qué dices que la prensa acabó con nosotros? Pues, compren los periódicos. ¿Qué dijiste? ¿Que quieren comprarnos a nosotros? ¿Por qué no? Es su funeral. No, claro que no. Sí, lo tengo. Lo tengo. Nos vemos. ¿Qué dijo? Salimos de paseo. ¿A dónde? Al rancho en San José. Al rancho en San José, señor. Pero estamos fuera de temporada y la casa aún no ha sido preparada. ¿Puedes guardar silencio? Sí, señor. Ah, el auto está listo, señor. Eh, vámonos. No puedo creerlo. ¿Quién diablos te dijo que pintaras el auto? Usted, señor, en el aeropuerto. ¿Estás loco? Acabamos de despertar. Llévanos a San José. ¿A San José, señor? Sí. Pero yo, nosotros, ¿no los acabamos de llevar allí, señor? Has estado bebiendo, ¿eh? No. ¿Sí? ¿Yo? No, señor. ¡Depresa, suban! El conducirá. Sí, rápido. ¿Residencia Coimbra? No, lo siento. Acaban de salir. Al rancho en San José. De nada. Gracias. Ah, sí. Debimos habernos dejado matar para que ustedes siguieran viéndose bien en el club. Señor Vance, no era nuestra intención, pero ¿era necesario que salieran fotografiados en el periódico haciendo escándalos de esa clase? Ah, por favor. Esto es parte de lo que ustedes querían. Les prometo que el señor Vance y yo hemos hecho un trabajo absolutamente magnífico. ¿Y saben por qué? Para empezar, el capo está acabado. Y también su brazo derecho, ¿cómo se llama? Tango. Sí, Tango, rumba, mambo. Guarache está acabado y huele a establo. Así que olvídense. El olor es algo repugnante, pero lo entendí, señor Wonder. Bueno. Creo que no tiene caso continuar. Obviamente estamos completamente en desacuerdo. Sí, la función terminó. Denos nuestro dinero y abajo el telón, ¿o no? Sí. Hable más fuerte. Es para ti, Bastián. ¿Para mí? Sí, es para ti. Bastián Coimbra al habla. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo dijo? Colgó. ¿Quién era? La voz dijo. Quiero extinguir su dinastía. Eso fue lo que dijo. Ay, y parecía muy en serio, primo. ¡Santo cielo, virgen pura! Toma. Un momento, ¿quién más sabe que estamos aquí? Los choferes, los choferes. No, pero no creo que ellos se lo hayan dicho a alguien. Su secretario, el tal Ángel, trató de matarme de hambre. Pero es demasiado tonto. No sabría por dónde empezar. El mayordomo, el mayordomo siempre es el culpable. Oh, por favor. Bernardo nos ha visto crecer. Pero ahora nos quiere ver morir. Oh. Ah, ya lo tengo. Voy a hacer una llamada. Ángel. Habla Baciano Coimbra. ¿Me ha llamado alguien desde que salí? Ah. Ah, ya veo. Muchas gracias. ¿Resultó? Luego te digo. Bueno, ¿qué pasa con la firma? ¿Firma? La firma de los cheques. Eh, podemos alzar de nuevo el... Ustedes saben el telón. ¿Alguien dijo que lo primero es lo primero? Así que el dinero. ¿Un helicóptero? Sí. Y es bastante grande. ¿Es acaso la guardia real? No, Baciano, creo que no. ¿Quién será el que viene ahí? No es Cricri, te lo aseguro. Son mercenarios. Eh, señor Gondry, ya que usted los conoce, ¿podría decirles que se vayan, por favor? Olvídalo, Baciano. Vienen a partirnos en pequeños trozos. ¿Qué podemos hacer? ¿Te sabes el padre nuestro? Por lo pronto. Hay que cerrar las ventanas. Ah. Salgan, Coimbra. Los tenemos atrapados como ratas. ¿Quién demonios eres? El comandante Boych. Y sus perros de guerra. ¿Qué es lo que quieren? Quiero a los dos, Coimbra. Será mejor que salgan. O serán sepultados bajo las ruinas de esta casa. Queremos pensarlo. Tienen dos minutos. Eso es todo. Luego iremos por ustedes. Escuchen. Si salimos los cuatro juntos, nos matarán a los cuatro. Si yo salgo con él, nos matarán a los dos. Y ustedes se habrán ahorrado dos millones. No somos tan estúpidos, ¿verdad? Y si salen ustedes dos juntos, los matarán y se llevarán los dos millones con ustedes. Pero si tú, Gordo, y el primito salen juntos, los matarían y... Lo que quiere decir que el primote y yo nos quedamos salvos y ricos. Yo creo que eso no me gusta. Pero si el primote y yo salimos, nos matarán y ustedes se darían la gran vida. Eso sí me gusta. Eso sí, ¿verdad? Esperen. Ya lo tengo. El primito y el primote firman nuestros cheques. Y luego salen, los matan y tú y yo nos quedamos con todo. Bien pensado. Pero así perderemos nuestra vida y nuestro dinero. ¿Por qué tanta importancia? No se lo pueden llevar. ¡Primos Coimbra! ¡Su tiempo se acabó! Oye, son de salva. Sí, nos quieren llevar vivos. Retírense que los van a matar. ¡No hay fuego! ¡Sigan disparando, Capitán Bosch! ¡Soy un Coimbra de la Coronilla! Y Acevedo. Y Acevedo. ¡Ah, y Acevedo también! Disparen, payasos. No les tenemos miedo a ustedes ni a nadie. Silencio, enano. Disculpen, señores. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Tienen ropa similar a esta? ¿Se refiere a ropa de lino? Me parece que sí. Bueno, cámbiense rápidamente. Anillos, cadenas, joyería, todo. ¿Para qué? Para salvar su cabeza. Ah, ya comprendo. Ustedes no quieren que sepan que habemos cuatro aquí. ¡Claro! ¡Andando, vamos! Sí. Siempre dije que mi doble era mejor que el tuyo. ¡Es última oportunidad! ¡Salgan! ¡O desataré a mis perros de guerra! Señores, está bien así. ¡Claro! Tu peinado. Ah, sí, sí, claro. El peinado. ¿Y han peleado alguna vez? Señor Wonder, yo asistí a una escuela en Suiza. Yo jamás he peleado. De hecho, la única vez que he alzado la voz ha sido para pedir mi biberón. ¡Perros! ¡Ataquen! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! Con permiso, primo. Por favor. Bajen sus armas. Los quiero vivos. Muévanse. ¡Cobra! ¡Mamba! ¡Cascabel! ¡Cobran esa puerta! ¡Ustedes revisen las escaleras! ¡Tú para allá! ¡Los demás! ¡Cecate! ¡Cecate! ¡Oye! 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 A sus órdenes, Antonio Coimbra de la Coronilla y a su... ¡Para vivirles! ¡Regla número uno para volar! ¡Chalas! 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 ¡Regla número uno para volar! ¡Chalas! 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 Por sálvenme, ¿por qué? Muy bien. ¿Me buscaban, muchachos? Uno, dos y tres. ¿Tú también quieres? Oye, es mía. ¡Mía! Está bien, te la regalo. ¿Quieres más? Arrodíllate, ahí. Oye, camina hacia acá. Ven acá, ¿dónde vas? Hola. Hola. Izquierda. Ahora las manos. Venga. Era al revés, pero se lo pasamos. Ahora tú. ¡Volpea! ¡Volpea! No, no, así, así. ¿Lo hizo bien? Bueno, pues ahora golpea. ¡Golpea fuerte! No, no, así, así. ¡Sí! ¡Tú, tí, 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 tí! Muy bien, compañero. Cierra la puerta. ¡Perdón! ¡Perdón! Antonio, déjame. ¡Dime de miedo! ¡Déjame, Antonio! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Capitán, tengo un trabajo para usted. Atención, atención. Habla voz a control. Voz llamando a control. Escucho, comandante. Tengo a los dos. Están aquí conmigo. Vivos, espero. Sí, bastante vivos. Los encontrará en la casa. Muy bien atados. Puede irse, comandante. Ha completado su misión. Voz, cambie fuera. Ángel, mándanos el auto para que nos recogen el rancho de San José. Bien. Hasta luego. Oigan. Ya llegaron. ¿Y qué haremos nosotros? Desaparézcanse. Con permiso. Con permiso. Hola. Hola. ¿Qué hace? Me gustas más sin bigote. No tengo nada en tu contra. Créeme, amor mío. A ese monstruo ahí. Sí, ese monstruo. Es hambrienta y voraz piraña. Fuiste tú. Tú arruinaste a mi padre. Lo destruiste por completo. Lo forzaste a huir. Te odio. Calma, te pregunto. Tiburón. Recuerda a Whitman, a Joyce y a todos. Sí, Whitman. No. Pero tu primo, ese monstruo horrible. Esa sucia sanguijuela. Sin alma, sin... Ya basta. Ha sido demasiado lejos. ¿Se desmaya seguido? Pues yo creo que sí. Vamos, gordosé caballero. Ayúdame. Listo, patrón. Gracias. Mujeres, fuera comida. ¿Sabes qué? Ella tiene razón, primo. Ah, es él. Perdón, gordón. ¿Sabes qué? Ella tiene razón, primo. Estás podrido. No. En verdad, yo fui el robado. En una operación hace dos años con otro socio. Todo ello fue concebido por el padre de esta histérica. Y un buen día, se fue con el dinero. Y se fue con una bailarina. Y ahora viven en París dándose la gran vida. Ah, ese viejo no es ningún tonto. Y convenció a su hija de que todo era culpa mía. Y miren las consecuencias. Bueno, si ese es el caso, hay que hacérselo saber, ¿no? Bastiano es capaz de hacerlo. Bueno, yo limpio estoy, seguro lo entenderá. Solo tendrás que ser un poco más cálido con ella. ¿Tú crees que pueda, primo? Sí. Tú puedes. Bien, ahora los cheques. ¿Cómo dijo? ¡Que firme los cheques! Oh, oh. ¿Dónde la dejé? Perdón, fui un loco y me ofusqué. Oh, no te asustes. Es solo el auto que viene por nosotros. Firma. ¿Cuánto es? ¿Mil? ¿Un millón? Y medio. Cada uno. Hay que gastar este dinero antes de que nos hagamos ricos como ellos. ¿Qué te parece? Sí. Ay, qué rico el dinero. Uno, dos y tres. ¿Qué pasó tan chévere? ¡Vamos, super ratón! ¿Qué señor? ¡Ah! ¡Jeje! Tony, he decidido que desde hoy seré más cálido con Olympia. Oh, y yo pienso dejar mi dieta inmediatamente. ¿A casa, señor? No, llévanos al aeropuerto, luego regresa aquí, nos recoges y nos llevas a casa. No, llévanos al aeropuerto, luego regresa aquí, nos recoges y 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 nos recoges.